Hola a todos, aquí Rango en el siguiente capítulo de Let's Play... The Legend of Zelda Skyward 4 Ese uniforme verde es una pasada, pareces un caballero hecho y derecho No como tú Me lo ha comentado el director, vas a salir en busca de Zelda, ¿no es así? Eres increíble, no como yo Muy cierto Que soy un sin sangre y no sirvo para nada Jamás pensé que estaría tan de acuerdo contigo, tío En fin, toma, la he hecho para ti Espero que no sea una tarjeta en plan San Valentín No es gran cosa, pero me ha costado lo mío, me haría mucha ilusión que la usaras La voy a tirar en cuanto se dé la vuelta Pero tengo confianza de que con la espada sí lo puedo hacer Porque ahora mismo no me estoy dando cuenta de... ¿Esta no es la salida? No sé por qué pensabais que era la salida Evidentemente no lo es Ah, esto debe de ser Amo, confirmo la relación establecida entre la litografía de anoche y las tierras inferiores Detecto la aparición de una columna de luz al sur de aquí Creo que ya la habíamos visto ¡La estamos viendo ahora mismo! Está justo encima de mi cabeza En su base existe una abertura que conecta con las tierras inferiores ¿En el caso no llevas encima ninguna botella vacía, alma de cántaro? Que no Pues solo puedo venderte la opción Ah, pensaba que me ibas a dar una Pero mira, como resulta que más que ha habido de maravilla voy a... ¡Oh, toma ya! Ja, 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 ja Es mi nueva danza de la victoria Con canción incluida Pero por ahora no estoy muy... ¡Wow! ¡Wow! Buen intento a la hora de distraerme juego De hecho lo has conseguido ¿Qué rayos es eso? Pero, pero esto... ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! Acabo de recibir una misión del todo desasosegante Desasosegante... Bueno... Tienes ante ti un camino repleto de peligros, chico Créeme, yo sé lo que el destino te depara Que por algo soy vidente ¡Yo soy vidente! Y no soy tan grimoso como tú ¡Adiós viene, pero esto ha oído a lo que te digo! Vamos, ven aquí a mi vera Confía en mis enormes y cristalinos ojos míos Y en mi dulce voz Vale, el propio juego quiere que este tipo me dé grima No podéis culparme Sí, me estoy acercando lentamente E intento sacar la espada, pero no quiere No, nada más que es lo que te depara el futuro, chico Mi tarifa habitual es de cien rupias Diez rupias Pero por ser hoy voy a comprarte solo una Sabía que no me fallarías O sea, decir verdad Eres el primer cliente que tengo mucho tiempo, ¿sabes? No, ¿por qué será? Pero eso no significa que mis artes adivinatorias Dejen nada que desear Puedes confiar en estos enormes y cristalinos ojos míos Son tan grandes como mi boca Espléndido Voy a contar Y su boca es tan pequeña como mis ojos Voy a contarte lo que veo Perdón Lo veo, lo veo todo ¿Cómo sabéis lo que es un bosque en esta isla flotante? Sí, hay muchos árboles Así que yo de ti llevaría un buen escudo de madera Para ir a jugar con el entorno Y como todavía se te ve un poco verde También conviene que te lleves una poción de salud O algo por el estilo Por el momento eso es todo lo que puedo contarte Si vuelves a perderte en tu camino No dudes en acudir a mí El Zelda suele... Ahí estamos ¡Toma! Esto ahora ya es Zelda Assassin's Creed Y TomRide En el sentido más literal del título Muy bien Esto es lo que llaman Ser el más rico de la tumba ¿No? Sí, estoy perdiendo el tiempo No, no voy a parar Hasta haber mancillado todas estas tumbas Dinero, dinero, dinero No tengo escrúpulos Hago lo que quiero Por dinero No generally Necesitamos No lo que quiero No looires No lo quieres Ostres, ese bicho siempre me da muy mal rollo ¿Es él el maligno del que tanto hablan? ¿Está dentro de mi cabeza acaso? ¿Algo? ¿Va a resultar que Link es el malo al final? Espero que no Es como un gusano, ¿no? Como con muchos dientes y tal, ¿no? No sé Mola, pero es extraño, ¿no? No termino de entenderlo Así que si eso era lo que quería el juego, bien hecho Vale, primer templo, vamos allá Tú, el hijo del destino caído del cielo Eleva la espada de la diosa Oh, espera Estoy empezando a pensar que este no es malo Sino alguien que me está pidiendo ayuda La espada de la diosa hacia el cielo Y libera su poder para extirpar el mal que nos acecha Vale Bien Fuck you Me encanta hacer eso En serio, tengo que hacerlo contra algún malo en cuanto me acuerde Eh, ¿qué es eso? Se supone que es agua, luz o vapor Ay, no, ¿verdad es, amor Rangu? Al usar el rayo celestial he detectado cambios en esta zona No ¡En serio! Yo la noto exactamente igual que antes Rayos En fin Tío Gracias, Capitán Obvio Igual no No sé ¿Qué rayos es esto? Ah, ya estás aquí, joven elegido Llegado del cielo a través del inmenso mar de nubes ¿Cómo debo llamarte? ¿Puntos suspensivos? Vale, te llamaré puntos suspensivos Bienvenido pues, puntos suspensivos Veo que ya dominas el poder sagrado que embulle tu espada cuando la alzas hacia el cielo El rayo celestial, ¿no es así? Eso demuestra que eres digno de la espada divina que te ha sido encomendada Debes saber que llevo esperando tu llegada desde hace mucho, mucho tiempo Vale, es Zelda Yo seré quien te iré Este lugar se conoce como el templo del presidio Creo que ya me lo han dicho como tres veces Y lo erigió la diosa de una época, en una época remota Tu llegada se predijo hace mucho tiempo, casi una eternidad En cuanto a la joven sacerdotisa que estás buscando Ha descendido hasta estas tierras guiada por un rayo de luz Todo estaba escrito Sin embargo, la llegada de la sacerdotisa ha sido diferente a como se describía en las profecías Es obvio que una poderosa fuerza maligna trata de imponer su voluntad para cambiar el destino Rangu Digo, puntos suspensivos Estás preocupado por el futuro de la sacerdotisa, ¿me equivoco? Te hipnotizaré con mi coleta Sin embargo, ahora mismo debes... Bueno, mi trenza, perdón Debes mirar hacia delante, al igual que ella Tú también tienes una importante misión que cumplir La sacerdotisa ha ido al bosque de Farone para descubrir su destino Partirás en su búsqueda Observa el mapa El punto señalado con X marca la senda hacia el bosque de Farone Coge lo que encuentres en el cofre del tesoro que hay en esta sala Te vendrá bien para la misión Eres un pollo Eres un pollo Oh, no es la puerta que tiene detrás por la que tengo que pasar Habría dado por hecho que era ella Salvo en esa puerta trasera y continúa derecho hacia el bosque Ten mucho cuidado Un día la verdad de ser arrebelada Sé fuerte y no tengas miedo Puntos suspensivos Vale, quiero saber que hay... No la puedo empujar Hay algo ¿Qué es lo que...? Igual si hago el rollo de... Espera Quita eso Vale, tengo que volver a... Rayos, tengo que mirar hacia ahí Entonces, levanto la espada Si le lanzo la mierda luminosa a esa flor Nah, no pasa de la puerta En fin, muchas gracias señora Eh, ¿dónde estaba el cofre? Dijo que había un cofre en esta sala donde... Había un arma Ahí está Ahí Oh, me esperaba el tirachinas, sinceramente ¿Otra botella? ¿Qué rayos le pasa a este juego? Seis corazones para empezar Dos botellas nada más empezar Tío Está jugando conmigo Eso es verdad No me estoy esperando nada de lo que sucede Así que Supongo que esto es novedoso Tanto para fans de la saga Como para gente que acaba de llegar Pero tío Me siento perdido Es como si ya hubiera pasado medio juego Y yo no lo hubiera jugado De hecho Quizás pasó medio juego Porque recordáis que al empezar Todos me hablaban de que ya había hecho un montón de cosas Que yo no había hecho jamás Igual esa era la parte del juego en la que conseguí tres corazones más En fin, no sé Y también fue donde conseguí la espada de madera que había dentro del armario Reparó el 100 Pensaba que iban a ser lágrimas de hada Esta misteriosa poción te deja el indicador del escudo como nuevo Y de propina te recupera cuatro corazones de salud Oh, o sea que cuando él tenga el escudo a punto de romper O roto Si se me rompe lo pierdo No sé, yo por si acaso Antes de que se rompa voy a Para Antes de que se rompa voy a ¿No hay? ¿Rupias? Llegado el momento Antes de que se rompa Lo reparo y ya está No me gusta que la cámara Esté enfocando tan desde abajo No se puede Cambiar de No 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 me gusta eso Pero bueno Tampoco importa No estamos en un sitio Especialmente peligroso No va a haber ninguna rupee aquí ¿No? ¡Ostras! ¿De dónde? Ay Eh Eh Llena Llena Acabamos de conseguir el mejor objeto del juego Bueno, mejor objeto consumible del juego Un hada Cuando estás a punto de morir Devoras al hada No Eh Cuando mueres El hada sale automáticamente de la botella y te resucita A mí me encanta porque así no tengo que estar pendiente Si me morí, me morí Y resucito Y ya está Guay Estos más amables seres te regeneran seis corazones No dice que es aunque te mueras Por ejemplo Si llevas una poción roja Recuperas hasta ocho corazones Pero te la tienes que tomar tú Si llevas un hada Recuperas seis Pero una vez mueres Eh Lo recuperas solos Así que En el fondo Merece la pena Ah, ahí está Si la metes en una botella Acudirá a tu ayuda Para curar automáticamente tus heridas En cuanto a tu indicador de salud Te se quede vacío Vale, guay Al darle al menos Pensaba que iba a tener que seleccionar la botella Pero no Esto está yendo bien Eh De hecho Está yendo bien Pero Esto es largo No van a ser todos los episodios De dos horas Así que Voy a seguir jugando Porque aprovechando que esta es la última tarde En la que Tengo que dejar de gesticular mientras hablo Si, sabéis mi secreto Gesticulo aunque no haya nadie viéndome Eh Aprovechando que esta es la última tarde Que tengo para grabar un poco Igual grabo otro episodio ahora Pero Por separado de este Así que Chao Vale ¿Se puede saber Por qué Apunta hacia aquí? Si hace un momento me apuntaba Hacia aquí Ah, pues sí Pensaba que en un Como en el otro no lo hizo Infiero que Zelda se Recomiendo usar el rastreador Para localizarla Creo que acabo de ver un insecto ¡Hostia! ¡Una bomba! ¡Rápido! ¡Sácatele de encima! ¡Qué susto me dio! ¡Hostia! ¡Una bomba! ¡Sácatele de encima! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡Para! ¿Por qué me han asustado tanto? Vale Esto es como un Grillo ¡Hostia! ¿Eso qué es? Un Odish Que es la contraparte De Bailsprout Tío, ¿por qué Tenéis tan Buena Defensa? Vale ¿Qué eres tú? No No Mejor vuelve a enterrar la cara en el suelo ¿Eh? ¿Qué pasa de repente? ¿Es un pingüino tipo planta? ¡Ahí va! ¡Ahora hay uno verde! ¡Qué, qué! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué era eso? Amo Tengo información importante El rastreador ha reaccionado al encontrarnos con el último espécimen ¿En serio? En efecto, amo Meduzco que dicho espécimen pertenece a la pacífica tribu de los Kyus Que habitan el bosque Son seres inteligentes, capaces de comunicar... ¡Ah, no! Espera Entonces los Kyus dicen Kyu Pero los Gorons no dicen Goro Muy mal ¡Ja, ja, ja! ¡La he cubierto! Oh, sí Eh... ¿Dónde está? No lo veo Supongo que voy a quemar esta planta que tengo delante Ya que no lo puedes sentir ¡Anda! Se me ha atacado Y antes los dedos son merecidos en nuestro rojo Así que lo Me llamo Machi De la tribu de los Kyus La verdad es que tenías malapuntas de primeras Pero al final resultaría que me hizo el olvido Por cierto Hace un rato pasó por aquí Un machi que se parece a ti Eh... ¿Zelda? ¿Esa amiga tuya? Parecía estar en peligro La persiguen los monstruos rojos Y tengo que ir con el jefe Ojalá hubiera enemigos aquí debajo Y esto los matase Sería el alante Eh... Que es medio puzzle, ¿no? En plan desbloquea algo Pero fue tan patético Que no hace falta ni... ¡Oh! 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 No me había fijado en esto Por cierto Es una magatama What the fuck ¿Por qué hay un escroto? Ah no, espera Esto es como el... Un hamster gigante Debe ser el rey de los... ¿Cómo te pretendías esconder así? ¡Jua, juua, juua! Ya veo que me has descubierto A pesar de mi excelente camuflaje Está claro que eres alguien muy especial Eh... Alguien especial tendría que ser Para no haberte visto Yo soy Salvia El jefe de los Kios Tengo que decirte algo ¿Cómo que has visto Algunos de mis cielos compañeros? Parece que lleva una máscara En vez de ser sus caras Vaya, si que has visto a Machi Está salvo Estupenda noticia Pero mientras esos monstruos Siguen me rodando por el bosque No podré dormir tranquilo ¿No dices que tú también buscas a alguien? Oh, ya ¿Te refieres a ese chico De la cucurrota amarilla A la que se parece a ti? ¡Solo estaba conmigo! Pero hablaremos de eso más tarde El bosque se ha llenado De horribles monstruos Y todos mis pequeños Han huido despavoridos Me preocupa mucho su bienestar Mientras no estés a salvo No me veo capaz de hacerme baria Eso no es mucha molestia ¿Podrías localizar a los tres compañeros Que faltan y asegurarte Que están bien? Vale, por lo menos No me manda a traerlos Es que pensé que era lo que iba a hacer En cuanto me confirmas Que están todos sanos y salvos Seguro que consigo recordar Donde... ¿Qué fue de tu amiguita? No me puedo parar A luchar con ellos Porque... Mi escudo se daña Por aquí hay uno Vale Eh, hola ¿Has tratado a tener los monstruos rojos? ¿Eres un héroe, verdad que sí? El primero de muchos ¿Qué tendrías? ¿Qué tendrías que temblar del miedo que tengo en el cuerpo? No puedo ir a moverme Debajo de aquí Con mucho gusto No hay rastro de enemigos en los alrededores De modo que el Q puede bajar del árbol Sin que su seguridad Corra peligro Sin embargo, está tan asustado Que es incapaz de moverse por sí mismo Por lo que será necesario Buscar otro método de rescate ¿Sabes, Faye? Creo que es justo asumir Que hasta un niño De tres años Dormido Que está dormido Porque se ha llevado un fuerte golpe en la cabeza Se habría dado cuenta de ello Vuelve a la puñetera espada Recuerda al amo Que puedo comprobar las acciones disponibles En cualquier momento A través de dos En fin Tranquilo Te bajaré de la forma más suave que pueda Me gusta ser malvado Oye, además ahora puedo subirme al árbol yo, ¿no? Porque bajo esa liana Tengo varios órganos perforados Vamos Y... Vamos Fail Au Para Estúpida resistencia Me olvido de ella ¿Eso es una duda desperdiciada? Mierda Resistencia ¡No! ¡No! ¡No se acerca lentamente a por mí! Eh... Hola Quiero cogerte No sé cómo me has encontrado Mi escondite era perfecto Soy Tele Y no hay un selectivo Que me supere en lo referente A técnicas de camuflaje A estación del jefe Que no está Eh... Sí Ese gigantesco escroto El rastreador no percibe ninguna señal adicional por los alrededores Wow Es una especie Poco Populosa Sugiero volver a visitar al jefe para pedirle información Eh... ¿Por dónde está el jefe? ¿Dices que es nuestro jefe? No, me alegro de que esté a salvo Oye, si vuelves a verlo No te olvides de decirle donde estoy Vale Eh... ¿Dónde está el jefe? Háblame, escroto gigante La verdad que están todos a salvo Está claro que tienes un don para buscar cosas No sé quién eres Ni de dónde has salido Pero te lo agradezco de veras Y fíjate tú Qué casualidad Acabo de recordar ¿Hace dónde se fue aquella muchacha? Si en vez de ayudarte Hubiese mirado mi espada Yo... Ah Por algún motivo Esa tal celda de la crea Blast Fuzgaba en el templo Que hay en el fondo del bosque El templo que ya ha pasado Unas cinco veces Alrededor de él Lo advertí que es un lugar peligroso Para romper su casa Y ahora se fue Igual la termino encontrando pronto Aunque si salgo de videojuegos No será este el caso En fin Odio que me hagan volver Después de haber estado en un sitio Segundo más Porque ya se han de llegar a su templo Pero está todo infestado de monstruos Así que más te vale Que un cusado Oh, lo olvidaba Como recompensa Por encontrar a mis felices amigos Quiero darte algo A ver, espera un momento Oh, Dios mío ¿Qué va a hacer? Un abrazo Escrotal Oh, vale Un tirachinas No sé si quiero Tocarte En fin Ahí está Entonces B Aunque esté asignado a B Y por tanto B Debiera ser el que dispara Me voy a ajustar un poco más Porque no me fío Y vamos allá Me cago en la puta Soy completamente estúpido Amorrango Tengo algunos datos Sobre el uso del tirachinas A ver si adivino Con B lo saco Y con A disparo Pulsando brevemente B El amor puede volver a sacarlo Cuando lo desee Ha de ser un camino alterno Espero no perderme ¿Eh? ¿Qué rayos? Mira, ¿sabéis qué? A la porra Chao Voy a seguir grabando Hola a todos Aquí Rango en el siguiente capítulo De Let's Play The Legend of Zelda Va a pasar Todas las veces que empiece Bienvenidos a Skyward Sword En fin Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Yo no me lo puedo quitar Espera Zalandear Rayos Oh Puede ¿Qué? Vale Amorrango Percibo la aura De Zelda En el interior De ese edificio ¿Puedes explicarme Cómo hizo Zelda Para llegar hasta aquí? Porque sinceramente Me gustaría saberlo Sin embargo También percibo La presencia De un gran número De monstruos ¿Continuamos? Mejor no ¡Claro que vamos! El exceso de confianza Es peligroso Nadie acudirá A este lugar Si la situación se tuerce ¿Quiénes crearían esto? ¿Y qué será ese símbolo? Esto me recuerda A una cueva Que encontré una vez En Skyrim Solo que allí Había arañas gigantes De hecho De hecho es muy posible Que aquí también Hay arañas gigantes Es Zelda Siempre hay arañas gigantes Creo que hasta en el primer Juego Aunque No, sí Uno de los jefes finales Era una araña gigante Gohma De hecho Como soy evidente Voy a decir Que el jefe De este templo Va a tener algo Con la palabra Gohma ¿Cómo decía? Templo de la qué? No, no sé leer ¿Qué quieres? Amo Las pilas Del mando Están a punto De agotarse ¿Cree que he roto Lo suficiente La cuarta pared? Guay Link levantando Con sus propias fuerzas El ¿Qué rayos? Oh Vale Espero que se abra Me está puteando ¿Verdad? ¡Hijo de! No Pero habría sido guay Entonces Le ataco Desde aquí No ¿Qué rayos? Espera Voy a hacer el Coso de Ahí Mírame ¡No! ¡Qué rayos! Este juego Este juego ¡ marca! ¡Ay ya 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 ya! ¡mira! ¡Mira! ¡No puedo apuntar! Los ojos se mareó Oh Dios mío Tío, es demasiado Buenísimo Me parece que ya ¿Verdad? No puedo Me quedo sin aire Hacía tiempo Que no me sorprendió Así hago Vale Yo me doy las costillas O igual no Venga, vamos a intentarlo Sí, me mató Pero bueno, tengo un hada O ya no Sí, tengo un hada Pero ya no tengo Así que ahora estoy Como la diosa me trajo al mundo Con una sola vida Pero Qué asco No quiero tener que hacer eso Uh, música minosa Anda, mira Ahí está Zelda Pista de Zelda O sea, no va a estar Zelda Va a estar una pista Muchas gracias Mapa Por spoilearme lo que va a venir después Mierda Vale, es que esto es en Ocarina of Time Y otros Se daban la vuelta de vez en cuando Espera No cuela No, no cuela Pero habría molado que colase Vale Maldita sea Oh Mierda, mierda, mierda Oh, estuve a punto de cargármelo Hola Oh Oh Spider, spider Spider, spider Hostia Hostia, hostia, hostia Qué miedo Qué bicho Qué rayos Mira fijamente a mi espada Mira fijamente No lo estoy haciendo bien, creo Desde ese ángulo Ahí Fijamente a mi espada Mira fijamente a mi espada Mira fijamente a mi espada Eres un jabalí Eres un jabalí Eres un jabalí Eres un jabalí ¿Por qué no se está Quedando groggy? Qué rayos Lo tendré que hacer así al otro lado Eh, estúpido En vaina Saca solo la espada Vale, tendrán que hacerlo los dos al mismo tiempo Para que cuente A ver No se abren los dos al mismo tiempo Mierda ¿Qué pasa? Oh Cuando pensé que ya sabía En qué consistía Ah, ahí está No sé si están siguiendo realmente mi espada los dos Pero vale Tranquilos Estaba y no me pasaré cinco minutos Siendo como un imbécil Vale Pues ¿Sabéis qué? Eh, chao Hola a todos Aquí Rango en el siguiente capítulo de Let's Play Zelda Skyward Sword Estuve a punto de decir Toda la princesa Por algún motivo Así que me gustaría que hubiese al menos otro No, 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 no Adiós Mierda ¿Me quito dos corazones y un golpe? Eso es Injusto Volveré a la última Fin de la partida Por morir una vez Wow En fin Puedo volar No sé muy bien De qué me puede servir esto Estaba esperando como mínimo un boomerang Quizás esto cuenta como un boomerang Es que no sé muy bien Qué es esto exactamente Detecto que el nuevo aparato Con aspecto de insecto Puede volar Eres un jabalí Eres un jabalí Eres un jabalí Eres un jabalí Adoro esa mierda Guay Y ahora A bajar con estilo Adoro bajar así de los sitios Ah, vale Ahí están ¿Alguna táctica? No What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué rayos es eso? ¿Qué puta grima? ¿Qué es eso? Vale Le voy a atacar la cola Porque no tiene pinta De que ninguna otra parte De su... Oh, vale Son las... Se le pueden romper las cabezas Vale, vale, vale Me daba más miedo De lo que era En serio Tenía... Tal y como lo pintaron Pensé Será una especie de Doble Jefe intermedio O algo Pero no ¿Por qué no guárdala? Ahí La verdad es que fue bastante débil O sea, para nada Pero esto podría tener caso Oh Una llave quizás Como sean rupias Esto no habrá merecido la pena Jejeje Y ahí estamos No, 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 no Gracias por ver el video